¿Qué tal amigos de MED Televisión? Bienvenidos a una transmisión más del básquetbol, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. El día de hoy, la jornada número 28 de esta campaña, campaña histórica para el equipo profesional de aquí de la capital del estado, Guanajuato. 18 victorias, las que acumula en su récord esta campaña el equipo de Guanajuato, a cambio de 7 derrotas, la mejor campaña que ha tenido Abejas en la historia de esta franquicia. A un par de triunfos de igualar el registro que tuvo la temporada pasada, y bueno pues todavía con un largo recorrido, apenas se sobrepasa la mitad de esta temporada, Abejas pues con toda esa seguidilla que lo mantiene actualmente ubicado en la tercera posición general, y que bueno pues están todas las cartas puestas para que Abejas sea uno de los equipos protagonistas durante los play-offs de esta temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. El día de hoy, pues enfrente está un cuadro bastante fuerte, bastante competitivo, ha tenido bastantes problemas para mantener una línea de seguidilla de triunfos en la presente temporada del equipo de Fuerza Regia, comandado por el coach experimentado Lewis Lassay-Taylor, y que bueno pues cuenta entre sus filas con jugadores interesantes que bueno pues hasta el momento pues han tenido algunos conflictos, insisto, para su desarrollo, pero bueno pues están en la pelea, ya están los jugadores sobre la doble, escasos segundos de que comience este encuentro, una escuadra interesante la que presenta el día de hoy, el coach Lewis Lassay-Taylor, vemos sobre la doble ya a uno de los jugadores más experimentados de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, este número 5, Mario West, un jugador de vasta experiencia, no nada más pues ya de reconocida trayectoria en la NBA, y que bueno pues ahora está en su segunda campaña con el conjunto regiomontano, también vemos sobre la doble a este número 19, que entre el Gransbury, un jugador, un poste bastante potente, que bueno pues es uno de los jugadores más fuertes de este equipo, también vemos sobre la doble ya al número 12, Alonso Izaguirre, también está el número 2, Reinaldo García, y también completa pues este cuadro, el número 43, Leroy Davis, un jugador experimentado, que bueno pues ya también de bastante experiencia en esta liga, halcones rojos, pioneros, correcaminos, y ahora en este equipo de fuerza regia, por el lado de Abejas con su quinteta titular, en el caso de Víctor Buelna, Román Andrade, Magiu Matis, Estefan Petigruy, Néstor Colmenares, arrancan las acciones de este partido, las abejas de Guanajuato, buscando su triunfo, 19 de la temporada, ya tiene la bola el equipo de abejas, este es Estefan Petigruy, de los interesantes habrá en este partido, uno de ellos será precisamente este, el mágico Matis, contra Kentrell Gransbury, Kentrell Gransbury, que sobrepasa los dos metros de estatura, un poco de menor tamaño Magiu Matis, pero que bueno pues, sin duda será un duelo interesante, este es, Reinaldo García, el extranjero, uno de los jugadores interesantes, Alonso Izaguirre, abre la cuenta de este partido, bonito jumper para abrir la cuenta particular, 2-0 para la visita, con 9-23 en este primer cuarto, mágico Matis, que llama la atención el día de hoy con esas rodilleras llamativas, color verde fosforescente, Petigru, muy bien el robo del héroe Davis, viene Reinaldo García, uno contra uno con Víctor Buelna, por poco, por poco logra el robo Víctor Buelna, viene Leroy Davis, de nueva cuenta el número 43, otra vez se apoya con el movero Reinaldo García, viene el duelo de bola, el pase ahí para Alonso Izaguirre, que deja ese bonito disparo, para poner cuatro puntos en este inicio, abejas con bastantes complicaciones, en estas primeras dos ofensivas de Fuerza Regia, no ha podido detenerlas y ya se encuentra abajo en el marcador, el mágico Matis, toca para Buelna, viene Román Andrade, llega la marcación Mario West, ya también le llegaron los dos hombres fuertes, West y el caso de Kentrell Gransbury, vete a Buelna, se está acabando el reloj, y bueno, pues le marcan la violación, se les terminaba el reloj al equipo de abejas, muy buena la presión que ejerce, en estos momentos la defensiva de Fuerza Regia, a sabiendas de que abejas, bueno, pues no por nada tiene 11 victorias consecutivas aquí en casa, y que bueno, pues es uno de los cuadros fuertes en esta campaña, esta jornada dominical, la jornada número 28, el partido que, bueno, pues se desarrolla más temprano, a la 1 de la tarde, el resto de los partidos se estarán realizando, posteriormente, a partir de las 5 de la tarde, hasta las 8 de la noche, así es, y aquí, tremendo disparo de Mario West, ahí toma el rebote que entra el Gransbury, la flotadora, lo baja Alonso Isaguirre, con el tablero, no quiere entrar la bola, pero la recupera Fuerza Regia, la bienvenida a Pepe Piña, Pepe, con bastante frío, sí, lo hizo Omar, buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la colmena, sigue el tiempo frío y en la tribuna, las cosas se calientan, se vislumbró un excelente partido nuevamente este día, Luis Omar, así es, y aquí aparece Estefan Pettigrew, Fuerza Regia no pudo concretar esas oportunidades, y aparece Estefan Pettigrew con ese rompimiento para abrir la cuenta, le está costando mucho trabajo, Pepe, al equipo de abejas, abejas, ¿por qué?, porque Fuerza Regia, pues es un cuadro competitivo por ahí, bueno, pues lamentablemente vemos, salí cojeando acá entre el Gransbury, uno de los jugadores potentes, que había tenido buena actuación en estos primeros minutos, cerrándole la oportunidad a la ofensiva de abejas, y eso le había ocasionado tener la ventaja 4-0, pero ahora Estefan Pettigrew a corta distancias. Sí, se siente la presencia al inicio del juego del hombre estadística, Pettigrew, una referencia importantísima en el cuadro de abejas, el mejor anotador con 18.9, parece que de promedio Luis Omar. Sí, ya cerca de los 500 puntos, debe de andar en los 480 aproximadamente Pettigrew, en este partido seguramente los cumplirá, los 500 puntos en la presente campaña, mira aquí Víctor Buelna con la bola, se le escapa la bola, bastante errático se ha mostrado Víctor Buelna en los últimos encuentros, sobre todo en este, a la flotadora la recupera, y tremenda tapa, pero los jueces le marcan la falta, había regresado Víctor Buelna, le había bloqueado el disparo a Mario West, este número 5, pero bueno, ahí está la primera falta de la noche para Víctor Buelna. Sí, muy difícil, muy difícil compromiso para abejas, Fuerza Regia viene con todo y con un equipo muy completo, ahí vemos sus jugadores de banca, potente cuadro el que se presenta hoy aquí en la colmena Luis Omar. Así es, ya hablábamos de este número 5, Mario West, experimentado, jugador con calidad NBA, y el caso de Kentrell Gransbury, que lamentablemente salió un poco lastimado, hace unos segundos, vamos a ver qué le ocurre, si puede volver a tener participación, pero son los dos hombres altos y los más, los jugadores más fuertes en este sentido, de parte del conjunto Regiomontano. Ya ven aquí abejas con este intento, alcanza el diario de Reinaldo García para recuperar Román Andrade, se le agota el tiempo, quedan 5 segundos, Pettigrew le suelta la bola y otro error, pase largo para Reinaldo García, tremenda retacada, Pepe, le está saliendo todo el equipo de Fuerza Regia, está siendo infinitamente superior al equipo de abejas. Excelente rompimiento ahí, Mario West, con esa asistencia para que termine la jugada con una tremenda clavada ahí. Así es, le está costando bastante al equipo de abejas, Daniel Cable, pues no sabe qué hacer, ahorita está platicando ahí, dando tremendos gritos, tremenda reprimienda a sus jugadores, porque pues no están dando una, Pepe, le está costando mucho abejas este inicio, apenas dos puntos y Fuerza Regia está, ya tiene tres rodos de balón el equipo de Fuerza Regia y precisamente, bueno, pues se vislumbra un panorama complicado en este inicio de partido. Así es, y efectivamente el señor Daniel Cable, muy molesto, habla fuertemente ahí con sus muchachos, porque se ven las cosas difíciles en esta fría, ya tarde de este bonito domingo, a pesar del tiempo, Luis Omar, la gente que le gusta el básquetbol aquí está haciendo presencia, más de media cancha se encuentra aquí en la colmena. Sí, ahí el, no, no es la entrada que nos tiene acostumbrada la afición de Guanajuato, pero tomando en cuenta esta situación del clima, pues es una muy, muy buena, muy buena entrada el día de hoy. Los hombres regresan a la duela, hace unos instantes ingresó Michael Stroff, este jugador que en su momento también fue seleccionado mexicano. Sí, y un promedio de estatura muy, muy importante de Fuerza Regia. Ahí Colmenares, desde la punta de la línea de tres puntos, desde el Pimpi, las señores. Así es, vamos a ver si Colmenares puede recuperar esa, pues esa puntería que mostró en los últimos partidos. Aquí tremendo contacto con Michael Stroff. Michael Stroff de larga distancia. Pega en arro, ya lo baja Pettigrew. Se apoya ahí con Román Andrade. Magiú Matis se mete a la zona de pintura, recibe el contacto de Michael Stroff. No hay marcación, el balón sigue siendo. Ahora es en posesión el equipo regiomontano. El pase para Reynaldo García. La protejada nada más, Pepe. Dejadita ahí, pero qué rápido está jugando Fuerza Regia. Ahí Reynaldo García la deposita. Y buena canasta de abejas. Que regresa inmediatamente los dos puntos. Para sus opositores, Fuerza Regia. Ya se está dando este duelo interesante entre Michael Stroff y Néstor Colmenares. Dos jugadores están teniendo mucho contacto físico. Habrá que estar al pendiente de esta situación. Porque por ahí podrían venir de un duelo personal. Y faltas para alguno de los dos jugadores que pudieran ser determinantes en el desarrollo del partido. Es Víctor Huelna, el pase para Román Andrade. Ahora es para Néstor Colmenares. Ahora es Alonso Isaguir el que tiene la marca. Y Petigrú en uno contra uno. Caramba, parecía falta. El público, así lo hace sentir. El árbitro no lo observa. Y Mario West, ahí hace la falta ofensiva sobre el capitán Víctor Huelna. Así es, Mario West queda atendido. Pero sí, ahí está la infracción precisamente para este número cinco. Su primera del partido. La primera falta para el equipo regiomontano. Ah, se reanudan las... Ahí las hay en Tyler. Un legendario entrenador mexicano allá. Desde la famosa ola verde de los años sesentas. Sí, señor, las hay en Tyler. El entrenador, el entrenador del equipo Regios de Monterrey. Así es, y mira Pepe ya este... Ya comete su segunda falta. Mario West. Esto le puede venir bien al equipo de abejas. ¿Por qué? Porque prescinde de este jugador que puede ser importante. Pero bueno, pues viene otro de similar calidad. El caso de este número once. Paul Hernández. Muy rápido, se llenó de faltas ahí Mario West. Viene precisamente Hernández. El robo de Néstor Colmenares. Y viene la contra, Víctor Huelna. Ah, muy bien. Con todo, Víctor Huelna. La marcación de Reinaldo García. Pero no puede hacer contacto con el balón. Y abejas ya se... A corta distancia. Ya son diez contra nueve. Con tres cincuenta y cinco. En este primer cuarto. Este es Paul Hernández. Se mueve el número once. Se apoya con Reinaldo García. La marcación es de Petit Grou. El pase para Kentrell Gransbury. Será balón para el conjunto regiomontano. Ya vemos de nuevo cuentas sobre la duela Kentrell Gransbury y Pepe. Sí, el gigantesco jugador con el número diecinueve. Kentrell Gransbury. Tremenda estatura ahí. De Gransbury. Ah, caramba, sí. Le marcan la falta a Víctor Huelna. Parece que fue a Alexis Cervantes, Pepe. Ah, sí, fue a Alexis. Fue a Alexis. Una situación interesante con Kentrell Gransbury. Por ahí estuvo a punto de venir al equipo de abejas. Este jugador interesante. Recordar que Eugene Phelps causó baja de abejas. Y fue a parar al conjunto de soles, que es dueño precisamente de los derechos federativos de Kentrell Gransbury. Por ahí surgió la posibilidad de que Kentrell Gransbury viniera. Luego de que quedó libre de su participación en el básquetbol europeo. Pero al parecer cuando la directiva de abejas entabló comunicación en este sentido con la directiva de soles. Ya estaba palabrado ahí con el conjunto regiomontano. Y bueno, pues ahora milita con este equipo de Fuerza Regia. Un jugador muy interesante, Luis Omar. En esta ocasión anda un poco lastimado ahí de... Parece de un pie. Sin embargo, su presencia es muy importante ahí en la defensiva de Fuerza Regia. Ahí viene Reinaldo García. El mismo Gransbury. ¡Ah, caramba! Cayó en la trampa, Víctor. Perdón, Román Andrade. Un presidente de la presión de Román Andrade de Gransbury. Y se le deja ir provocando la falta. Así es. Ahí demuestra la experiencia y la calidad de este jugador número 19, Kentrell Gransbury. Un jugador que promedia cerca de... Cerca de 10 rebotes por juego. Vamos a ver cómo se desempeña en ese sentido. Gransbury. Por lo pronto ya lleva un rebote. Ahí está Reinaldo García. Llega a hacer el pick. Alonso García. ¡Ah, tremenda etapa de Alexis Cervantes! Y ya la toma Pettigrew. Viene la contra. Pase para Román. Ahora otra vez Pettigrew. ¡La dejada! ¡Exta! Ahí el pase de Román Andrade para Pettigrew. Y por primera vez pesa abejas. Está arriba en el marcador, Luis Omar. Así es. Tuvo que venir de abajo el equipo de abejas. Ya son seis puntos en respuesta de parte de abejas. Y bueno, pues por primera vez en el partido tiene la ventaja. Dos treinta y seis para que culmine este primer cuarto. Pues se le complicaron las cosas a Say Taylor. Se veía mucho mejor en los primeros minutos. Abejas ya recompuso. Ya se ve mejor en la duela. Fue importante el ingreso de Alexis Cervantes. Le dio un poco de respiro. Sobre todo a la parte defensiva. Tuvo que arriesgar y perder el toque ofensivo que le imprime Mágico Matis. Pero bueno, le sirvió a Daniel Jaule este sentido para recuperar. Sí, hasta el momento le ha dado resultado. Mágico Matis todavía no está al 100. Se está recuperando. Hay que recordar esa lesión. Y aunque tiene muy brillantes participaciones. Todavía no es lo que se espera de él. Y por eso Daniel Jaule con mucha experiencia. Manda un jugador netamente defensivo como es Alexis Cervantes. Y ahí vemos los resultados en el marcador, Luis Amar. Así es. Se vendrá un duelo interesante en estos 2.36. Porque Fuerza Regia querrá recuperar esa ventaja obtenida en los primeros minutos. Hay mucho diálogo entre el coach de Fuerza Regia, la C. Taylor, con los jueces, por las marcaciones. Por ahí sobre todo esta jugada en la que entre el Grasberry recibió la falta de Román Andrade. Reclamaban que había sido personal y que tenía que ir al tiro libre. Finalmente, únicamente fueron al costado de la cancha. Ya cerrando las acciones. Este es Reinaldo García. La marcación es de Román Andrade. Viene el apoyo Alonso Isaguirre. Pero no puede apoyarse con él. Reinaldo García se le agota el tiempo a esos 9 segundos. El pase para Kentre el Grasberry. Recibe la falta. Ahora sí fue de Víctor Huelna. No, pero finalmente otra vez es de Alexis Cervantes. Sí, es el segundo de Alexis Cervantes. En el poco tiempo que tiene la novela. Pero es muy pesado estar defendiendo a Grasberry. Ahí con esa alzada de casi 2 metros con 10 centímetros. Ahí falla su primer intento. El grandolón. Grasberry. La gente contenta. La porra como siempre. Y falla el segundo. Sí, es bajo su porcentaje. Y en la línea de tiro libre del gigantón Grasberry. Sí, falló los dos intentos. Y ahora viene Abejas con la oportunidad de acrecentar esa diferencia. Bien, ahí Abejas. Para Alexis Cervantes. Debajo del tablero pierde la bola. Pero ahora la recupera Colmenares. Aparecía que recibía la falta. No viene. Y ya viene la contra. Este es Leroy Davis. La dejadita. Y ya pone metajo otra vez a Fuerza Regia. Parada y arranque. Excelente. Ahí de Leroy Davis. Para anotar esos dos puntos de perfil izquierdo. Víctor Buenace la finta. Román Andrade. Muy marcado. Alexis Cervantes solo. Hace el tiro. Lástima. Pero ahí está. Petigru el grande. Como siempre. Resolviendo las situaciones difíciles de Abejas. Otro rebote para Petigru. Este jugador que aparece de la nada y toma esos rebotes. También es uno de sus puntos fuertes. De Stefan. Ahí viene Leroy Davis. Se equivoca. Y viene la contra del equipo de Abejas. Román Andrade. Se apoya con Petigru. Se le soltó el balón. Reclamaba la falta. No viene. Hacía falta. Ahora si viene la falta Pepe. El Leroy Davis. Por segunda ocasión consecutiva. Ahí no puede concretar el equipo de Abejas. Más allá de que ahorita consigue la falta. Son dos jugadas interesantes. Que le pueden hacer falta esos puntos al equipo de Abejas. Así es Luis Omar. Y ahí viene nuevamente el mágico Matis. Ahora por Alexis Cervantes. Que hizo un excelente relevo para mi gusto. Así es. Buenos minutos de Alexis Cervantes. Tiene pocos. Recordar el partido pasado. Cuando eran pocas las opciones. Contra el equipo de Toros. Pues no lo utilizó mucho Daniel Jaule. Y ahora en estos minutos. Cerca de cuatro. Lo hizo de buena manera Alexis Cervantes. Y ahora ya prepara también el ingreso a Steve Monreal. Que ha cumplido cabalmente con todas las tareas que le han puesto al coach Daniel Jaule. Y ahí Víctor Buen hace bueno el segundo tiro. Y es precisamente el capitán Víctor Buen el que se va al descanso. Y para cerrar el primer cuarto entre Steve Monreal. Ahí con el nuevo. Con el número seis. El zurdo Monreal. Ahí Fuerza Regia. Caramba. Qué buena. Qué buena jugada ahí de Gransbury. Aprovechando su estatura. Su potencia física. Se abre el espacio entre Colmenares. Y clava la canasta. 15-16. Quedan 17 segundos. Este de Fompetigro. Le haga la marcación Paul Hernández. Se apoya con Néstor Colmenares. Se puede meter a la zona de pintura. Y hace el cambio de perfil. Y muy bien se apoya con el tablero. Y mete la canasta. Ya está en ventaja. Vejas. Viene Reynaldo García. El pase para que entre el Gransbury. Y bueno. Va a terminar este cuarto con ventaja. Para el equipo de Fuerza Regia. Ahí no pudieron defenderla. El aro en esta última jugada. Fueron ocho segundos. Pero muy. Ocho los segundos en esta última jugada. Y ahí concreta que entre el Gransbury. Para irnos con ventaja en este primer cuarto. Pepe. Pero muy movido el juego. Luis Omar. Muy bonito. Grandes ofensivas. Sobre todo hemos visto. Poca defensiva. Los jugadores han estado muy movidos. Muy dinámicos. Y vamos a presenciar un excelente partido. Esta tarde. Domingo. Así es. Por lo pronto vamos a ir a una pausa. Le regresamos. La ventaja es de Fuerza Regia. 18 puntos contra 17. En esta jornada número 28. La Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Regresamos. Yo estoy hecho de adrenalina y lágrimas. Estoy hecho de latidos y energía. Estoy hecho de garra y corazón. Estoy hecho de disciplina y de impulso. De suspiros y locuras. Inspiración y alegría. De temperamento, fuerza y espíritu. Estoy hecho de orgullo y compromiso. De eso estoy hecho. ¿Y tú? ¿De qué estás hecho? Escuelas de Formación Deportiva. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Mayores informes en gode.guanajuato.gov.mx Guanajuato. Orgullo y compromiso de todos. Ya estamos de regreso. Miren a quién tenemos aquí. Nada más y nada menos. A mi querido amigo. Lupe Castillo. Famoso oriental a todas. Lupe. Qué gusto verte. Ahorita nos saludamos. ¿Dónde estás allá? Ahorita te veo. Ya estamos de regreso, Pepe. Ya nos sorprendió ahí con esa canasta. Al equipo regiomontano. Abriendo la cuenta en este segundo cuarto. El estímulo real el pase para Mati. Llega a la zona de pintura. Entre dos. Pero Pettigru aparece. Toma el rebote. Le da dos puntos más a las abejas. Diecinueve contra veinte. Atento Pettigru como siempre. Tremendo. Remate ahí. Meta canasta. Remeccion. De Roger Dylann. Buen conjunto el de Fuerza Regia Luis Omar. Sí, teniendo sus primeros minutos este jugador. Y ya haciéndose presente en el tablero. Néstor Colmenares entre tres. Y le cometen la falta. Ahí entre Gransberry, Paul Hernández y Reynaldo García. El que le ha marcado la falta, me parece, fue a Gransberry. ¿Gransberry? Sí, ahí está. Es la primera de Gransberry. Hey, Gransberry le dice, no fui yo. Le dice, señala que fue el 2, Reynaldo García. Le dice, no fui yo, fue él. Ah, falla Colmenares. Falla Colmenares. Este es Paul Hernández. Se apoya con Reynaldo García. Base largo hasta donde está Roger Dylann y ya está bajo el tablero. Ah, Gransberry que entre tres. Impresionante la potencia física de este hombre. Tremendo peligro y la pintura de Gransberry entre tres metes a canasta y además tira gancho. Luis Omar imparable. En tiro nuevamente. Ah, excelente. Asistencia para Colmenares que de mano izquierda anota esos dos puntos para el equipo local. Así es, otra vez Colmenares. Ya son nueve puntos para este venezolano. Completamente solo entra Reynaldo García. Le da otros dos puntos para Fuerza Regia. 21-26. Bastante aduana complicada la que está teniendo el día de hoy el equipo de abejas. Y nuevamente el mágico Mati. Y no puede ir con esas murallas defensivas de Fuerza Regia. E ingresa Leroy Davis, el número 43. Este jugador naturalizado mexicano. Y un bastante complicado la ofrenda que tiene el día de hoy abejas. Y es que resulta, resulta este partido extraño porque siempre abejas había tenido la ventaja y había tenido que luchar contra, digamos, reacciones del equipo rival. Pero siempre había tenido la ventaja de estar arriba en el marcador. Ahora está abajo. Y sin duda que esto podría costarle bastante al equipo de abejas. Sí, vamos a ver la fortaleza de abejas ahí en el remonte. Tiene Monreal que ha estado muy bien marcado. Colmenares con esa fuerza ahí. Trata de sumirla y vaya. Y mientras acá. Y ahí hubo un contacto, me parece, de Paul Hernández sobre Colmenares que no lo marcan. Y Fuerza Regia vuelve a tomar ventaja. Ya son siete puntos de diferencia en este segundo periodo con apenas con siete minutos y doce. Doce segundos por transcurrir. Pero bueno, pues le está costando demasiado marcar a estos hombres. Getreel Gransberry, el mismo Alonso Izaguirre. En el caso de Reinaldo García que también con muy buenas coladas. Fuerza Regia, bueno, pues le está jugando el tú por tú abejas en su propia casa. Y eso se está demostrando en el marcador, Pepe. Pero sí, mira, le ha dado mucha fortaleza a la ofensiva. Fuerza Regia, la inclusión en este cuarto de Alonso Izaguirre. Ahí el jugador que hizo la última jugada, una clavada espectacular. Exseleccionado nacional, Alonso Izaguirre con el número doce. Así es, vamos a ver los minutos siguientes porque abejas, bueno, pues tendrá que salir al tú por tú. Daniel Jaulé constantemente en este tipo de situaciones. Le da poca rotación a sus jugadores. Si acaso al caso de Steve Monreal es el hombre que más recurre. Pero siempre se la juega con sus principales, con sus cartas fuertes, ¿no? El caso de, pues los cinco titulares, Colmenares, Huelna, Pettigrew, Matis y el caso Román Andrade. Vamos a ver. Y precisamente son los con los cinco hombres que salen, ¿no? Steve Monreal. Este, una aduana bastante complicada para el equipo de abejas. Sí, este juego, muy difícil. Y tremendo cuadro el de Fuerza Regia. Ahora entra Elvis Medina ahí a suplir a Reinaldo García que se va al descanso. ¡Ah, buena! La repite el mágico. Ahí con algunos problemas, pero el mágico Matis concreta esa canasta. Y es un 23-28 para el equipo de Fuerza Regia. Eso es 37 en este segundo periodo. Por poco la roba Néstor Colmenares. El uno contra uno que entra el Gransberry. Se apoya con Elvis Medina. El disparo de larga distancia. Efectivo. Este es el jugador número tres. Elvis. Elvis Medina. Sí, muy parejo el cuadro de Fuerza Regia. ¡Ah, caray! Tomando malas decisiones. Los defensivos. De abejas. Ahí vemos a Paola Hernández. Lo estaba confundiendo con Izaguirre. Que la retaca nuevamente a dos manos en ese rompimiento rapidísimo. De Fuerza Regia entre el error ofensivo de abejas. Así es. Y por primera vez en la campaña Pepe Abejas está abajo en el marcador en su casa por doble dígito. Veintitrés contra treinta y tres. Pero aparece Colmenares de larga distancia. El segundo triple para el venezolano. Reacciona el equipo de abejas. Tiene que mejorar ese desarrollo en el juego porque les está costando mucho. Han fallado jugadas, han fallado ofensivas interesantes que les ha costado demasiado. Y bueno, ¿qué hacer ante este tipo de situaciones? ¿No? Hay que apretar un poco más en la defensa tremendo disparo de larga distancia de Roger Dillon. Se quita ahí la marca de Steve Monreal muy fácilmente y tira totalmente solo para anotar ese canasta de tres puntos. Mágico Matis muy retirado para su poder ofensivo. No tira de esas distancias. Y por poco viene... No se tira, no debe tirar. Viene en la contra de Fuerza Regia por poco parecía. Pero finalmente se escapa y ahora viene el caso del equipo de abejas con esta nueva ofensiva. Sí, se va al descanso Paulo Hernández con el número 11 por Fuerza Regia. Y entra Mario West. Tremendo jugador Mario West. Bien. Buen rebote ahí del mágico Matis recupera para Huelna. Nuevamente el zurdo Monreal. ¡Eh! Se sube al Pipila. Para acortar distancias. Liz Omar. Así es, aparece otra vez Steve Monreal. Sus primeros puntos de la tarde. El francotirador acorta distancias para el equipo de Guanajuato. Parece a Mario Matis. Por poco la roga. Ya viene el héroe Davis. Se mete a la zona de pintura. El pase para Gransbury. Pero la roga muy bien. Víctor Huelna. Y ocasiona que el balón salga. Y sea a favor del equipo de abejas. El pase largo para el mágico Matis. Se va a meter a la zona de pintura. Llega la marcación Mario West. Pase largo para Steve Monreal. No es Huelna. El pase para Néstor Colmenares. De tres puntos. ¡Ah! La falla. Y baja el rebote de Gransbury. Ya viene Mario West. Viene Mario West con la jugada. Trata de internarse. La aparición Néstor Colmenares. Se apoya con Gransbury. Otra vez para West. El pase abierto para Medina. Ahora para el héroe Davis. El disparo de larga distancia. Y baja el rebote de Gransbury. A tremenda etapa de Petit Grus. Ya toma el rebote. Mágico Matis. Y por poco la roga de Luis Medina. Jugada. Y partió interesantísimo Pepe. De ida y vuelta. Los dos equipos se ofrecen al máximo. Fuerza Regia tiene la ventaja en el marcador. Pero Abejas. Pues no deja de luchar. Sí. Mucha movilidad. Ahí la Salle Tyler. Trae jugadores para hacer todos esos movimientos. Y Abejas esperemos. Que soporten la presión todo el juego. Muy duro. Este es de Roy Davis. Tiene la bola. La marcación es de Petit Grus. Choca con su propio compañero. Increíble. Pero viene la flotadora de Roger Dillon. Y otra ventaja es de nueve para el equipo de Fuerza Regia. El jugador que entra le está aportando bastante al equipo de Fuerza Regia. Sí, muy parejo el equipo de Fuerza Regia. Nada más falta Michael Stroop de anotar, de hacerse presente en el aro rival. Ah, por poco. Petit Grus. Sin embargo, recibe la falta y se va a la línea de tiro libres. Al intento. Y es la tercera falta de Mario West. Tres faules de Mario West. Tienen graves problemas. No sé qué pasó ahí la Salle Tyler. Lo tenía en dos faules. No había necesidad de meterlo. Sin embargo, lo arriesga. Y ahí está el resultado. La tercera falta para Mario West. Que se va nuevamente al banquillo. Así es. Noche errática para... Tarde, perdón. Tarde errática para... Para abejas. Petit Grus ahora falla este disparo de tiro libre. La clave ha sido precisamente esa cuestión. La contundencia, Pepe. Abejas está promediando apenas el 40% de disparos esta tarde. Por cerca del 60% del equipo de Fuerza Regia. Y otra falta ahí de Víctor Buelna. Con cierta impotencia para defender. Y la segunda falta. Al rapidísimo, Paul Hernández. Y es la segunda para Víctor Buelna. Así es. Viene Paul Hernández. Se hace efectivo. Está teniendo muy buena actuación este jugador. Paul Hernández, el número 11. Ya tiene 7 puntos en su cuenta particular. Y ahí concreta el octavo. 30-40. Otra vez la diferencia de 10. Pero bueno, con Steve Monreal. Este es el mágico Matis. Ahora otra vez con Buelna. Se mueve Román Andrade. Que no ha metido puntos esta noche. El pase para Petit Grus. Que suelta la bola. Otro robo. Afortunadamente para Avejas. Elvis Medina. Ahí piso línea. Y será balón para Avejas. Pero otra vez le está costando demasiado a Avejas. Y la hará una jugada ofensiva. Mati ya tiene la bola. Y de manera increíble la pierde. En el polo Hernández. Se da la vuelta. Se puede con Leroy Davis. Flotadora. Que la hace efectiva. Haciendo mucha agua la defensa de Avejas. Desde luego, Fuerza Regia trae unos excelentes tiradores. Y Avejas tiene problemas graves esta tarde. Aquí en la colmena. Ante un poderoso equipo de Fuerza Regia. Petit Grus. Ah, bonita canasta ahí. Cambio de dirección. De velocidad. Y Petit Grus. Sigue salvando el honor. De la casa. Mira Elvis Medina. Se va a meter a la zona de pintura. El pase abierto para Leroy Davis. Abre para Dylan. Le gana el aro. Pero Stroop. A poco baja el rebote. Lo tiene Leroy Davis. Esto también le está costando mucho a Avejas. Los rebotes. El pase para Dylan. Ah, se equivocó. Ya baja el rebote Petit Grus. Abre para Romano. Este es Víctor Buena. Ahora disparo de larga distancia de Montreal. Buena de tres del zurdomo. Este Monreal. Tremendo triple. Este Monreal el segundo de la noche. Ya son siete de diferencia nada más. Quedan 38 segundos. Y aquí se equivoca Elvis Medina. Mal pase a Elvis Medina. Y le da la oportunidad para Avejas. 35. 42. Quedan 30 segundos. Este segundo periodo. Ya se mete Romano Andrade. La flotadora. Tremenda falta. De Elvis Medina. Se acercaba a Matis para sumar el rebote y clavarla. Pero Elvis Medina comete la falta. La primera. Y vendrá la línea de tiro libre. No, finalmente. Pero es la tercera falta para Fuerza Regia. Mágico Matis se mete. Se equivoca Matis. Se equivocó Matis. Entró con mucha... Con exceso de confianza esa jugada ofensiva. Ah, le faltó Fuerza ese disparo a Petigru. Pues Avejas con una situación complicada. Cayendo el marcador. 42.35. Y siendo superado. Sí. Siendo superado en la duela. Fuerza Regia está imponiendo condiciones. Tanto en la línea ofensiva como en la defensiva. Y eso lo tiene en ventaja del marcador. No, y sobre todo con el segundo cuadro. Está jugando Fuerza Regia. Poderoso equipo. Muy difícil para Avejas. Sacar un buen resultado esta tarde, Luis Omar. Así es. Le vendrá bien este descanso al equipo de Avejas. Para replantear. Tiene que hacer muchos cambios. Sobre todo la actitud del equipo de Avejas. Ha tenido muchos errores. Sobre todo en lo defensivo. Vamos a ver cómo se desempeña en esta parte complementaria. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Fuerza Regia le gana 42.35 al equipo de Avejas de Guanajuato. Regresamos. Yo estoy hecha de adrenalina y lágrimas. Estoy hecha de latidos y energía. Estoy hecha de garra y corazón. Estoy hecha de disciplina y de impulso De suspiros y locura De inspiración y de alegría De temperamento, fuerza y espíritu Estoy hecha de orgullo y compromiso De eso estoy hecha ¿Y tú? ¿De qué estás hecho? Escuelas de Formación Deportiva Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato Mayores informes en code.guanajuato.gov.mx Guanajuato, orgullo y compromiso de todos Ya regresamos aquí a la colmena Para la definición de este partido Entre Abejas y Fuerza Regia Llegamos al tercer cuarto Y Abejas, bueno, pues con esta misión complicada De revertir esta situación Son siete puntos, nada más Pero Fuerza Regia es un equipo aguerrido Un equipo fuerte, sobre todo en el tablero Y que lo está demostrando el día de hoy Sobre todo con sus principales hombres En el caso de que entre el Gransberry y Mario West Por lo pronto, esa ventaja de siete puntos Que es una goza bastante pesada Para el equipo local, Pepe Se ha visto dominante Luis Omar En los dos cuartos que van de juego Del equipo Fuerza Regia Un equipo muy parejo Con grandes jugadores La Sayetailor, un entrenador norteamericano Que ha estado en México desde los años setentas Sin embargo, Abejas está haciendo el esfuerzo Y esperemos que nos dé una sorpresa esta noche Muy difícil se ve para Abejas Sin embargo, no es imposible Es por lo pronto aquí esta jugada Y parecía falta, pero Han estado un poco erráticos los árbitros En este encuentro, Pepe Y sobre todo por el lado de Abejas Pero también incluso jugadas A favor de Fuerza Regia Que no ha tenido las decisiones correctas Sí, sí, por ahí Se han hecho bolas dos que tres Parecía paulo ofensivo Sin embargo, no lo marcan Y qué bueno Ahí le bajan Otra bola al Mágico Mati Son cuatro o cinco bolas que le roban a Mágico Y mira Pepe, resulta interesante ver el regreso Que entre el Gransberry Del vestidor a la banca Ya ha cambiado Pepe Al parecer ya no va a poder seguir Que entre el Gransberry Luego de esa lesión En el primer cuarto En el primer cuarto salió cojeando Y bueno, aquí se da una situación polémica también Porque Ah bueno, ahí parecía que había falta A favor de Abejas Finalmente marcan que se le agotó el reloj De 24 segundos al equipo guanajuatense Sí, la observación que hacía Luis Omar De grado fuerza regia Así es Tiene apenas Fuerza regia disputado 22 partidos Esta campaña Cuando ya estamos en la jornada 28 Tiene récord de 13 victorias Y nueve derrotas Peleando Una de esas ocho posiciones Por lo pronto se encuentra en sexto lugar Uno de los equipos fuertes de esta liga Falla Víctor Walna El intento de tres puntos Pues se han ido en blanco Pepe Los dos equipos en este inicio de partido De tercer periodo Ya son Ya han 8.45 Y ahí por fin rompe el cero Reinaldo García Y muy fuerte se está jugando En la duela Defensa Muy fuerte Creemos que sin mala intención Ahí muy marcado Otra bola que le bajan al mágico Ante un excelente paso de Román Andrade Y esta ha tenido muchas desatenciones En ese sentido el mágico Matis Al momento de cubrir la bola Disparo largo de Víctor Buenas Me parece que se precipita Se le estaba gustando el reloj Y fuerzas regias Semilento Relacional del Movedor No llevan prisa 9 puntos de ventaja Y siguen dominando Ahí al ofensivo Ahora un largo Tiro De tres puntos Para allí se ha la ventaja Con doce Sí, Daniel Jaú le manda Me dio cuenta Hablarle a los suyos Porque ya son cuatro puntos Sin respuesta en este tercer periodo Ya son once unidades de diferencia Una alosa bastante pesada Porque no se ve por donde Pepe A pesar de que Abejas Por momentos muestra buenos movimientos Buenas jugadas Le está costando demasiado Y no ha podido sobreponerse A esa superioridad más remarcada Que tiene contra el equipo de fuerza regia Sí, Daniel Jaú le no encuentra la estrategia adecuada Para parar Esa avalancha Que representa El equipo de fuerza regia Y las cuestiones que también Daniel Jaú le Pues tiene poca rotación De jugadores En los últimos partidos Por ahí el inicio de la campaña Fue una de las principales virtudes De este equipo Pero en los últimos partidos Ha bajado en demasiado Esta situación En este partido Incluso James Sandoval No ha tenido minutos Alexis Cervantes Jugó cuatro minutos En el primer cuarto Lo hizo de muy buena manera Pero ya no lo ha vuelto a utilizar Y qué decir de los otros dos jugadores Los jóvenes Manuel Aguirre Y Rodrigo Montoya Que tampoco son utilizados Constantemente Y sobre todo En este tipo de partidos Por el coach Daniel Jaú Es decir Se la está jugando prácticamente Con seis jugadores Pepe Sí, de esa manera Es muy difícil El desgaste físico Es tremendo Y es importantísimo El aporte de la banca En la cancha Ahí Víctor Buena Para el mágico Matis En otra ofensiva No, no Matis Muy desesperado Ay, ahora Una hermosa jugada Que nos regalan Los jugadores De fuerza regia Un pase elevado Ahí para que simplemente La deposite En el canasto Betty Groot Batallando Como los buenos Ahí recibe La falta Del Heroy Davis La segunda del partido Para el número 43 Y va a los tiros libres Ha tenido que lidiar con esto Todo el partido Pepe Los jugadores No se han podido Poner de frente Frente al aro rival Han estado jugando Siempre de espaldas Siempre de espaldas Y esto le ha costado Demasiado A abejas Fuerza regia Es un equipo fuerte En defensa Y eso le ha costado Demasiado al conjunto Guanajuatense Si, Román Andrade Que es uno de los jugadores Ofensivos de abejas Esta tarde Solamente ha notado ¿Qué? Tres puntos De sumar Román Andrade No ha notado Pepe No ha notado Román Andrade No ha notado No ha notado Esta tarde Ahí Presionaron muy bien A Michael Stroop En el disparo lejano De Pettigrew Y hace la canasta A larga distancia Pepe Tendrá que hacer Efectivo Este tipo de jugadas El equipo de abejas Para cortar distancias Otra vez Son 10 puntos De diferencia Y quedan 6.44 Este tercer periodo Y otra vez Es Pettigrew El que da la cara Por abejas Tremendo jugador Mucho punto honor Un pase Picado Pero muy rápido De Colmenares Hay un poco Ahí de molestia Colmenares Recapacita Y las cosas Siguen difíciles Difíciles aquí En la colmena El error de comunicación Entre los compañeros Pepe También un rival Al cual hay que vencer Incluso Daniel Jaul Ahora lo vemos Manda a hablar A los jugadores No lo hace en la banca Lo hace Ya sobre la duela Bastante molesto Están todos los jugadores De abejas ahí Parados No se sentaron En una situación Que llama la atención Porque Pues abejas Está prácticamente Contra la pared Pepe Es una situación Que no se había vivido En todo el torneo Únicamente me parece El partido contra Jalapa Allá en Veracruz En donde los halcones Pasaron por encima Del equipo de abejas Pero En el resto De los partidos Incluso en el resto De las derrotas Abejas había estado peleando Y ahora es una situación Muy complicada Que vive este partido Por eso Inclusive la gente Se encuentra un poco Sorprendida Sin embargo Hay que tener en cuenta Hay que considerar El potencial De Fuerza Regia Que tiene mucha calidad En sus filas Ahí viene nuevamente Reinaldo García Leroy para Nuevamente Reinaldo Simplemente moviendo El balón Jugando Con el reloj Y otro largo tiro Que gana el mágico Viene Monreal para Víctor Buena Por poco La pierde Ahí Víctor Buena Se anima En la colada Y provoca la falta Consigue la falta Víctor Buena Y Alonso Isaguirre Su primera De este encuentro Pero Víctor Buena Con muchos errores Esta noche Vaya pérdidas De balón Errores de comunicaciones Como el que vimos Hace unos minutos Con Néstor Colmenares Ahorita por poco Pierde la bola Ha estado muy errático El día de hoy Víctor Buena Ya hace bueno El primer intento De la línea De tiros libres Incluso la afición Como lo escuchamos Pepe Pues prefiere Guardar silencio Porque es una situación Complicada Le dan la tranquilidad Ahí a Víctor Buena Y concreta Los dos Pepe Muy bien Muy bien Ahí Víctor Buena En la línea Pero ahí Pero ahí va Fuerza reja En su ofensiva Ah Larguísimo Tiro Viene Matis Colmenares Para Monreal Se quita la marca Y deja totalmente Solo a Petit Seguro Se queda corto Hay tremenda falta Pepe Pero no la marca Los árbitros Tremendo golpe Le dio Davies Sobre Néstor Colmenares Y ahora responde Fuerza reje Con ese triple De Reinaldo García Bastante cuestionable La actuación De los árbitros Me parece Hace minutos Lo comentamos Para los dos lados Pero sobre todo Me parece Del lado de Abejas Ha habido Bastantes errores De parte De la arbitraje Aquí Gran flotadora De Steve Monreal Para poner el marcador 42 51 Con 4 41 En el reloj Y siguen siendo 9 puntos De diferencia Para fuerza reja Eso le da tranquilidad Sus ofensivas Las siguen siendo Semilentas Y ahí nuevamente Y vemos Sobre la dola Nada cuenta Que entre el Gransberry Pepe Llama la atención Y lo hace cojeando O sea Lo podemos ver Que entre el Gransberry No está bien No está bien Del tobillo Pero Pues la Aceite Y le decide Arriesgarlo La tercera falta De Víctor Buena Y Daniel Jaules Se prepara Para hacer Un cambio Ahí si quiere Proteger a su jugador Movedor Y efectivamente Es Román Andrade El que entra Seguramente Por Víctor Buena Mientras tanto Roger Dailan Anota El primer tiro libre La afición Metidísima Otra vez un contacto Ahí sobre Colmenares Pepe Tremendo triple De Steve Monreal Ya otra vez Son ocho La diferencia Y ahí ya le señalan Los árbitros Que al siguiente reclamo Néstor Colmenares Le van a marcar La técnica El problema Es que ya son Tres ocasiones En este periodo Que le meten El brazo A Colmenares Debajo A la altura Del mentón Y los árbitros No lo marcan A otro rebote Para Fuerza Regia Balón Seguirra Ahora la tiene Reynaldo García Y el balón Va a ser para abejas Todavía peleando Peleando Y son los triples Los que tienen abejas En la pelea Luis Omar Es importante Triplete Que anotó Steve Monreal Acerca A solo ocho puntos Y otro error Otro error De mágico Matis Y es que Muy complicado El día de hoy Ahora Es falta de Matis Creo que sí Pero Los árbitros Han tenido bastantes errores En esta cuestión Y han permitido Muchos roces Ahí Muchos Con Contacto Matis El Porpetiro Que la retaca Y se acercan A seis puntos Y las tribunas Se estremecen De emoción Y le dan aliento A su equipo Así es que Fuerza Regia Se está contagiando Pepe Ya también Hay muchos errores De Fuerza Regia Tremendo error Ahí De Matis Y ahora le falta La técnica Sí Excelente jugada Del mágico Matis Sin embargo Eso no se hace Matis Matis Tiene que estar Concentrado Porque más allá De los errores Que puedan tener Los árbitros No se pueden permitir Este tipo De Actitudes No De Restregarle Por ahí La canasta Al árbitro Roger Dillon Ya hace efectivo El primer disparo De castigo Y será balón Para Fuerza Regia Porque Abejas Ya estaba A tres puntos Nada más Sí Error de Matis Perdón A cuatro puntos Estaba No puede hacer eso Con el árbitro Que es la autoridad En la cancha Estaba a cuatro puntos El equipo de Abejas Y ahora bueno Pues La diferencia Puede ser mayor Roger Dillon Precisamente Conecta Y ya son Otra vez Ocho puntos Pepe Originado por esa reacción De Matis Se aplaude Se aplaude La jugada Pero por supuesto Que se critica La actitud tomada Sí Por cuatro puntos Los que se recibieron Después de esa actitud De Matis Tenemos que señalar Y ahí Colmenar Es una fuerte colada Y anota Dos puntos Importantísimos A estas alturas Para el cuadro local Nuevamente A seis De distancia De Fuerza Regia Que no pierde La calma Consigue Matis Parar la ofensiva El balón sale Del terreno Del juego Y ahora solo Nueve segundos Del tiro Y recupera Con gran autoridad Colmenares Va Román Andrade Para el sordo Monreal Regresa Andrade Matis Entregan para Petigreen Uno contra uno Y claro Ahí Leroy David le comete La falta Y Matis Va por Los tres puntos Allí En el intento De tiro libre En el Petigrew El número 30 De abejas Con esa gran jugada Consigue la jugada El falo Y cuenta Y ya son a cuatro Con la posibilidad De ser a tres puntos Abejas Recuperando el paso En este tercer cuarto Parece que puede Todavía Pues por qué no pensar En la victoria Número 19 Falla Y el tiro libre Ahí bajo Toma el rebote Alonso Izaguirre Viene Renaldo García Y le ganan ahí Dos jugadores de abejas El pase es para Leroy Davies Se pasa el largo Petigrew Leroy Davies Ya la pierde Néstor Colmenares Hay otra falta Increíble Sobre Colmenares Que los árbitros No marcan Pase para Petigrew Se mete a la zona De pintura El balón Es para abejas Uy Ahí juega Petigrew Le cae encima Mágico Matis Pero al parecer No va a pasar a Mayores Otra jugada Pepe Ahí increíblemente El Leroy Davies Se le echa encima Prácticamente A Néstor Colmenares Y es lo que reclama Daniel Jaule Con justa razón Los árbitros No están marcando En este último periodo Sobre todo Están teniendo Bastantes errores En contra del equipo De abejas de Guanajuato Román Andrade Se mete a la zona Tremenda etapa Y miráis Y ahí es lo que ocasiona Lo que ocasionan Los árbitros Porque están Permitiendo un juego De mucho roce Un juego De mucho roce Y es lo que ocasiona Precisamente Los árbitros Ahí el duelo Entre Mario West Y Néstor Colmenares Ya llevan Ya sacan allá Mario West Se lo lleva El auxiliar técnico Del equipo De fuerza Regia Tremenda jugada Y Daniel Jaule Es lo que reclama Por supuesto Que los dos árbitros Los árbitros Son los que han permitido Este tipo De situaciones Que definitivamente Han permitido Durante todo el juego Mucho contacto Ahí De los jugadores Y se ha llegado A esta situación Ahí el reclamo De parte Lamentable por cierto Lamentablemente A los Y es que se Ocurrió Ahí se subió Leroy Davis Con uno de los aficionados No Estas situaciones Es lamentable Leroy Davis También Cae En el juego Con los aficionados Y es increíble Este tipo de actitudes Son cosas Que no tienen que pasar Y vemos ahí La imagen No puede ser Que los jugadores Profesionales Caigan en el juego De los aficionados Sabemos que es un deporte En donde los aficionados Juegan un rol Muy importante Pero Ahí queda Deja mucho Que de ser La actitud De los jugadores De fuerza regia Si claro Que si Los jugadores Deben concentrarse En lo que sea En la cancha Ciertamente Hay aficionados Que son muy respetuosos Sin embargo Bueno es parte Del trabajo De los jugadores Profesionales En no hacer caso Y vamos a ver La determinación Extra cancha Y vamos a ver A que decisión Llegan los árbitros Porque Esa es una situación No sencilla Hay que castigar Por supuesto La actitud De los dos jugadores De Néstor Colmenares Y de Mario West Pero también La del héroe Davis La del héroe Davis Porque no puede No puede ocurrir Este tipo De acciones Ya por ahí La mesa Ya está en diálogo Con los árbitros Ya está en diálogo El Los árbitros Con Con la mesa Están también Ahí presentes Ambos cuerpos técnicos Está el comisionado La seguridad También Hay mucho diálogo Ahí Y es una situación Que bueno pues Va a detener Bastante tiempo El partido Pepe Tan bueno que estaba Así es Esperemos que esto No trasciende En la cancha Y se ha notado Ahí nada más Como un incidente Los árbitros Siguen dialogando Pero No se vea Que decisión Puedan llegar Insisto Tiene que haber Por ahí Alguna decisión Drástica Porque Las dos situaciones Son lamentables Tanto la del héroe Como la de Mario West Y Néstor Colmenares Al parecer Le van a marcar Por lo que podemos observar Van a marcar Técnico De los tres Pepe Sí Seguramente En una jugada Que simplemente Era un dos Entre Mario West Y Néstor Colmenares Se convierte En una trifulca Siguen deliberando Siguen deliberando Ahí los La decisión A la cual Se va a llegar Ahí la gente Por supuesto Que exige La salida Del héroe Davis Que fue el hombre Que se dirigió Hacia las tribunas Sigue el diálogo Pepe Increíble Ya vamos Para cerca De Ocho minutos Con esta situación Y no se ve Que decisión Pueden tomar Los Los jueces Los Los coaches Ya se hicieron A un costado Los que están hablando Son los auxiliares Técnicos Pero los jueces Siguen deliberando Pepe No llegan A una decisión Al parecer Quieren retirar Al aficionado Pepe Quieren retirar Al aficionado Pero Pues está La inspectora Autoridad Están dialogando Ahí todavía Mucha plática Mucha plática La que hay Pero nadie De acción Hay mucha plática Pepe Pero nadie De acciones Que están tomando Los árbitros Vamos a ver Qué decisión Toman Ya están sacando Al aficionado Pepe Al aficionado Que se Al parecer Fue el que Le gritó Al Herói Davis ¿Cómo un jugador Se va a subir Güey? Fuera 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 Pero del estadio Cabrón Y si mira Al Herói Davis Se va a mantener En la banca Sí Al parecer Fuera Fuera Sí lo van a retirar Finalmente Pepe Sí lo van a retirar Ahí está Dirigiéndose A A A los vestidores Ya lo están dirigiendo Ahí al A los vestidores Al Herói Davis Expulsado del partido Y seguramente Vendrá alguna sanción De De parte de la liga Sí, claro Ahí se tendrá Que aplicar Aplicar el reglamento Y en lo deportivo Pues Al parecer No va a haber sanción Para Colmenares Pepe Ni para Mario West Únicamente Se va a quedar En Pues en la expulsión Del Herói Davis Del Herói Davis Ya en los vestidores Y bueno Pues Fuerza Regia Tendrá que jugársela Con los jugadores Que tiene disponibles Pero ya está ahí Abejas en la pelea A solamente Cuatro puntos De distancia Y parece Que las acciones Están a punto De proseguir Bueno Finalmente Vendrán varios tiros Libres Pepe Seguramente Por esta cuestión Sí, ahí viene Este Monreal Que hace bueno El primero Y a tres puntos Se acerca Abejas Va al intento Del segundo Y además Será balón Para Para Abejas Finalmente Nada más Fueron dos Para Abejas Pepe Sí, la falta técnica Del Herói Davis Y siguen los fuertes Reclamos De La Say Taylor Y se queda Mermado El equipo De Fuerza Regia Porque pierde El Herói Davis Y Kentel Grasberry Está mermado Únicamente Podría quedar Y con dos opciones De cambio En el Petigro Con la bola Se va a tratar De meter El pase Para Román Andrade Disparo De larga distancia En concreto Pone arriba El equipo De Abejas De Guanajuato 58-57 La colmena Explota A punto de terminar Este tercer cuarto Viene Reinaldo García Busca la defensa De Abejas La flotadora Y a la toma Colmenares El pase largo Se excedió Colmenares Excelente Tercer cuarto Para Abejas Que se pone arriba En el marcador Después de ir perdiendo Por 12 puntos Un incidente lamentable Que se sube A enfrentarse con un aficionado Y descontrolo totalmente La fuerza regia Tiene que restructurar Para cerrar con todo La gente De que De que Tomar Abejas Está nuevamente En el partido Así es La adrenalina Al mil por ciento Pepe Tanto de los aficionados Como de los jugadores Por lo pronto Pues Abejas Con la ventaja 58 57 Vamos a ir a una pausa Y regresamos Con la definición De este partido Vibrante Que estamos viviendo Aquí en la colmena Abejas 58 Fuerza regia 57 Regresamos Yo estoy hecho De adrenalina Y lágrimas Estoy hecho De latidos Y energía Estoy hecho De garra Y corazón Estoy hecho De disciplina Y de impulso De suspiros Y locuras De inspiración Y alegría De temperamento Fuerza Y espíritu Estoy hecho De orgullo Y compromiso De eso estoy hecho Y tú De que estas hecho Escuelas De formación Deportiva Comisión De deporte Del estado De Guanajuato Mayores informes En code Guanajuato .gov .mx Guanajuato Orgullo Y compromiso De todos Arrancamos Pepe Esta definición Y ahí Fuerza regia Falla En el primer intento Abejas con la posesión Y sobre todo Con la Motivación Con la confianza Al máximo En este Último periodo Si Abejas Está totalmente Vivo Por poco Pierde el balón Ahí Una tremenda Colada Del mágico Matis Y ahora Acierta Y además Recibe la falta De Reinaldo García Y el mágico Va a la línea De tiros libres A intento De la jugada De tres puntos Vendrá el mágico Matis Noche complicada Para Matis Apenas El punto Número Seis Y su primer Intento Desde la línea De tiro Libre A falla Matis Put Un chaqueo Ahí En la Bola En el aro En el Paul Hernández El pase Largo Está Roger Dillon Otra vez Para Paul Hernández El disparo A larga distancia Pega en el aro Ya lo baja Petigru Lo tiene finalmente Sting Monreal Viene la contra Le da un poco de pausa Sting Monreal Aquí está Mágico Matis Para Petigru Muy bien Reinaldo García Y la recupera Colmenares Él les marca la falta A los dos Pepe Doble falta Ahí Matis Tres faltas Y Reinaldo García Reinaldo dos No Así También Reinaldo dos El le marca Costa Regia Y el abejas Tiene que ser Inteligente Porque también Está Inmerso En esa Pues en esa Euforia En esa Dinámica De partido Que ha habido En los últimos En los últimos Minutos Abejas Tiene que ser Tiene que aguantar Esta situación Si es que Quiere llevarse La victoria En este Encuentro Falla El primer Intento Ahí Steve Monreal El balón Seguirá Haciendo Para Abejas 61-57 Partido Emocionante Que estamos Viviendo El día De hoy Aquí En la Colmena Néstor Colmena Es el pase Y para Petigru Petigru Se da la vuelta Y consigue La falta El paul Y cuenta Y ya son 6 de ventaja Para Abejas Se le viene La noche Fuerza Regia Fuerza Regia Siendo víctima De sus propios Errores Ahí viene Petigru Con la posibilidad De completar La jugada del Faul Los tres puntos Ajá Otra vez Falla Vuelve a fallar Ahí el tiro libre Petigru El noveno Tiro libre Fallado El día de hoy Se marca la falta Ya Román Andrade La segunda Parecía que venía el robo Pero bueno Le marcaron la falta Ahí en el último Instante Le marcan la falta A Román Andrade Ahí va Fuerza Regia Y ahí la viola De Roger Dillon El número 33 Se da balón Para Abejas La ventaja Es de 6 puntos Con 8 minutos Para que culmine Este partido Néstor Colmenares Abre para Steve Monreal Ahora es Stephen Pettigrew La marcación es de Mario West La flotadora Muy bien Pettigrew 65-57 Y 7-40 En el reloj Este Reynaldo García Loca para Mario West Abre para Roger Dillon Tremendo disparo Ya baja el rebote El mágico Matis Y le marca la falta A Michael Stroh Que ahí lo encara Le marca la falta A Stroh A Stroh Y también se la marcaron A Matis Lamentablemente Matis ya tiene 4 faltas Michael Stroh Es su tercera Si Va un técnico Ahí descontrolado Totalmente El equipo de Fuerza Regia Y me parece Que aquí se equivocan Los árbitros Porque el que lo encaró Fue Michael Stroh Pero bueno Está la marcación Y Matis Con el peligro De De despedirse De mañana temprana De este encuentro Cierre complicadísimo Para los árbitros Pepe Lo que les espera Porque el partido Está al rojo vivo Muy candente El partido Aquí en la colmena Faltan 7.30 Todavía Por jugar Pero Fuerza Regia Tiene la sangre Muy caliente Y sigue cometiendo errores En la cancha Que está aprovechando Abejas Sí, me parece que Se combinó esta situación Abejas mejoró mucho Pero sobre todo El caso de Fuerza Regia Fuerza Regia Cayó víctima De sus propios errores Tomando en cuenta Las faltas Y los errores De desconcentración Que fueron un duro golpe Para el equipo Regio Montano Incluso no nada más Desde la cancha Desde la misma duela La C. Taylor También cometió Muchas faltas Dándole ingreso Por ejemplo Un jugador mermado Como Kentra Gransberry A raíz de la lesión Ha aportado muy poco Y bueno pues Con las actitudes Por ejemplo Del héroe Davis Le ha costado demasiado Al equipo de Fuerza Regia Por su parte Abejas Se ha sobrepuesto A malas acciones De jugadores clave Como Víctor Huelna El mágico Matis Que han estado finos En estos minutos Pero que ha sabido Sobreponerse Este tipo de situaciones Pero sobre todo Pettigrew Que ha hecho pedazos Literalmente A su marcador Ahí está Nuevamente Avejas Precisamente Pettigrew Que ahora juega En el centro Otros dos puntos De Pettigrew A los que De Mario West Que también se ha visto Muy disminuido Mario West Después del incidente Ahí con Colmenares Y Fuerza Regia No encuentra El camino Y otro tiro Fallado Ahora de Mario West Un dos ahí Entre Gransbury Y el majo Y el mágico Matis Así es No ha dado fin Fuerza Regia No ha metido puntos En este último cuarto Hecho después De que se fue Al descanso Con la ventaja De 42 puntos En el tercer cuarto Y en este Lo que llevamos De cuarto periodo Apenas ha metido 15 puntos Fuerza Regia Y abeja sensacional Canasta Desde el Pimpila Ahora de Timon Realvis Luis Morales Así es Y abejas está Pues parece que se revienten Las situaciones Las circunstancias Y este juego Seguramente Será para Abejas Ahí con este Excelente rompimiento Una gran asistencia De Petri Y grupo Para Román Andrade Que anota Otro dos puntos Luis Rompimiento Impresionante Y Fuerza Regia Bueno pues Prácticamente Contra las cuerdas Abejas Ha aprovechado Muy bien Esta situación Ya por fin Rompe el cero Fuerza Regia Finalmente Si fuera jugada El Fouly cuenta Ahí a favor De que entre El Gransberry Y bueno Sigue reclamando Por ahí Ese contacto Impresionante Lo que estamos viviendo Pepe Fuerza Abejas Tiene una reacción Pues prácticamente Heroica Tomando en cuenta Todas las circunstancias Porque En la cuestión Del conflicto Que se vivió Abejas También se vio perjudicado Perdió el ritmo Que traía Pero ha podido Imponerse Esta situación Aprovechando De sobremanera La falta De contundencia De Fuerza Regia En esta parte Complementaria Y para Fuerza Regia Si le cayó Muy de peso El incidente Ahí con El público Y ahora Fuerza Regia Aprovecha De maravilla Y cuando todos Pensábamos Cuando todos Pensábamos Que Abejas Iba a sucumbir Increíblemente Le da la voltareta Al juego Y ahora Está Solo 5 minutos 44 segundos Para alzarse Con otra importante Victoria Hacienda Colmena Ante un Fuerza Regia Que no levanta La cabeza Así es Pero Fuerza Regia No cede Y aquí otra vez Paul Hernández Con esa tremenda Colada Y convierte La jugada De 3 puntos Ya se pone A 10 Nada más Con 5.40 En el reloj Este es Román Andrade Que tiene la bola Pase para Pettigrew Ahora otra vez Para Buelna Y hasta Colmena Es el 1 contra 1 Contra que entra El Gransberry Se apoya con Pettigrew Ya le llegaron 2 Víctor Buelna Se mete otra vez A la zona de pintura El pase largo Para Román Andrade Se le agota el reloj Román Andrade El disparo lejano Tremendo triple De Román Andrade Expirando el tiempo De 24 segundos Román Andrade Con la presión Con la presión Del jugador De fuerza regia Y del reloj Román Andrade Sale avante Aquí Que entre el Gransberry Completa muy bien Esa internada En zona de pintura Y son 11 de diferencia Pepe 75 64 con 4 54 en el reloj Vuelo de emociones Aquí en este Aquí en la colmena Víctor Buelna Con la bola Pases para Pettigrew Tiene 3 jugadores Ahí cerca Bonita pantalla Y la falta De que entre el Gransberry La segunda Para el poste Regiomontano Se protege muy bien El balón Pettigrew Cuando siente Al defensivo Que le llega por la espalda Hábilmente Lo choca Y provoca Y la falta Que lo manda A la línea De tiro libres Partidazo Que estamos viendo Hoy Pepe A caramba Me parece que nadie Se imaginaba Toda la gente Ya está Del frío Se les olvidó Pepe No Verdaderamente Sorpresiva Reacción de abejas Fuerza regia Cae en ese profundo pozo Y no se ha podido Levantar El tiempo Esperemos Que no le alcance Inclusive Tres faltas técnicas Le marcaron Al equipo De fuerza regia Una de ellas A su entrenador Errático Completamente Pettigrew Ahí en la línea Apenas un tiro libre De ocho intentos Que entre el Gransberry Otra vez aparece Recuperando la forma El número diecinueve De fuerza regia Son doce puntos Para Gransberry El pase para Colmenares Que por poco Consigue la Jugada Del foley cuenta La falta Número tres Para Gransberry Vendrá Colmenares Esta noche Ha tenido Dos intentos Del tiro libre Y los dos Los falló Para no variar Fallando esta noche Perdón Esta tarde Aquí en la colmena Abejas Volviendo A su talón A su talón De Aquiles Que han sido Precisamente Los tiros libres Y colmenares Y colmenares Se prepara Para hacer su segundo Lanzamiento Y anota Tiempo afuera Pedido por Daniel Jaule Así es Pepe Apenas Nueve Nueve tiros libres De 21 Esta noche Bajísimo Promedio Para Para las abejas El día de hoy Que precisamente Fue una de las cuestiones Por las cuales Estaba abajo En el marcador En la primera parte Del partido Tuvo muchos errores Del tiro libre Y ahora Bueno pues Aprovechando La falta de contundencia De fuerza regia En esta parte Complementaria Si afortunadamente Tuvo la reacción Ahí Daniel Jaule Hablando Muy fuerte Con los jugadores Inclusive Se metió a la cancha Seguramente Para que el público No escuchara Palabras muy fuertes Que se utilizan En estos casos De la entrenadora A sus jugadores Para hacerlo reaccionar Así es Viene en cierre Interesantísimo Pepe Quedan 4.19 En este En este cuarto periodo 76.66 En la primera parte Parecía que iba a ser Un duelo De bastantes puntos Se fueron Prácticamente Al descanso Cerca de la media Centena de puntos Cada uno Pero Pues ahora Pues bajó Un poco La cantidad De unidades Pero Pues el partido Ha estado Emocionante Al mil por ciento Y fuerza regia Todavía con la posibilidad Y a 10 puntos De ventaja Vejas Y jugando Ahí en una 2-1-2 Su defensiva Y fuerza regia Sigue fallando Sus tiros De larga distancia Cuando Parecía falta Ahí Pero concreta Betty Gruel La canasta Son 12 puntos Y ahora la falta Es de Steve Monreal 78.66 3.56 La tercera Falta Steve Monreal Vendrá Reinaldo García Hay movimiento Se retira Elvis Medina Ingresa Roger Dillon Reinaldo García Con sus Primeros intentos De tiro libre Esta tarde Tiene 11 puntos Actos Convierte ahora en 12 Este jugador Interesantísimo Seis asistencias El principal eje Del equipo De fuerza regia De donde nacen Con todas las ofensivas Concreta Los dos Sí Pero abejas Está Más que despierto No hay problema Ahora el control Del balón Es de abejas Ahora el que no lleva Prisas abejas Y además Ahí tiene A Petty Gru En esta ocasión Es detenido Buena jugada Ahí entre Mario West Y Paul Hernández Que termina En canasta De abejas Ahí viene nuevamente A abejas Dolmenares Para Víctor Vuela Que pide Prisamente Darle vuelta Exactamente De movilidad De abejas Otro error De abejas Y viene la contra De fuerza regia Elvis Medina Tremendo Alio Y es todo Tiempo afuera Fuerza regia Toma El segundo aire En este juego Cuatro puntos Sin respuesta Fuerza regia Seis puntos Sin respuesta Fuerza regia Casi tres minutos Todavía de juego Luis Omar Y ahí Fuerza regia Concentrándose Nuevamente En el juego Un duelo Interesantísimo Que se va Que se va a definir De una manera Cardíaca Porque la definición Es corta Apenas son Dos Tres canastas Las que Separan La fuerza regia De su rival Y todavía Con bastante tiempo Que resta En este encuentro Habrá que ver Lo que hace Leo y Dasei Taylor Porque Tiene más Una baraja Más interesante De jugadores Que la que tiene Ahorita Daniel Jaule Daniel Jaule Tiene la desventaja De que sus hombres Fuertes Ya están Ya están Resintiendo La cuestión De la parte física Y en el caso De fuerza regia Están un poco más Recuperados De sus jugadores Pero Pues le hace falta Un jugador Que pueda Seguir un poco más Que entre el Gransberry Está mermado Por la cuestión Del tobillo Mario West Ya está En el límite De faltas Entonces le hace falta Un jugador Que pueda Arriesgar un poco más Por ahí está Paul Hernández Lo ha hecho bien Pero se necesita Un jugador De un poco más De jerarquía Para ese momento Determinante Si Abejas Tiene Que Hacer jugadas Utilizando El mayor tiempo Posible Pero además Si la jugada La culmina Pettigrew Que es el ofensivo Más peligroso Que no No ha habido Hoy un jugador Que lo pare Ahora lo está Marcando nuevamente Reinaldo García Cambia Cambia inteligentemente El gran Dolón Exactamente Y muy bien Pierde nuevamente El balón Abejas Y caramba Si fuese Regia nota Y por poco Ahí Pettigrew Le comete La falta La primera La primera falta De Pettigrew La primera De Pettigrew Ahí Gransberry Le va a la línea Pero se la marcaron A Colmenares Pepe Se la marcaron A Colmenares Pero también Es su primera falta Afortunadamente Gransberry No es un gran tirador De libres Esperemos Y así es De 3-0 Esta noche Gransberry Perdón esta tarde Y se va en blanco Nuevamente Lo que comentabas Pepe No es un gran tirador Desde la línea De tiro libre Y bueno Ahora lo demuestra Que entra el Gransberry Otra vez Bien Eso es Para Pettigrew Que debe afitarla Y es la indicación Que da precisamente Daniel Jaude Que Pettigrew Sea el que termine Las jugadas Es el que El jugador Que crea más peligro Ahí en la ofensiva Y así lo demuestra En las últimas 3 jugadas Ha recibido falta Así es Y ahora sacándole la falta Precisamente A Reinaldo García La tercera del partido Para este jugador Número 2 Y Pettigrew Que bueno Pues tendrá que ser Certero En el tiro libre La gente guarda silencio Y concreta Apenas el segundo Tiro libre de 9 Esta noche Que acierta Pettigrew Ya se pone a 7 puntos De distancia El equipo guanajuatense Quedan 2 minutos Con 4 segundos El segundo lo falla Viene Mario West Abre para Renato García Ahora para el pase Para Que entre el Gransbury Que entre el Gransbury Domina la zona de pintura Pepe Si es muy poderoso Y caramba Baja del cielo Pettigrew Y deposita ese valor Que se desliza suavemente Por la red Y puede ser Que le dio el triunfo a Ovejas Otra ofensiva de Ovejas 1'20 Si señor Y se la marcan a Reynaldo García La cuarta Va Matis A la línea Este fuerte reclamo De Paul Hernández Ahí alegando El contacto Que hubo debajo del tablero En la pasada jugada Y vendrá Mágico Matis A la línea Tiro libre Ay Matis Falla De nueva cuenta 10 de 24 Esta noche Para el equipo de Ovejas 0 de 2 Para Matis Otra vez Falla Queda un minuto Con 10 81'74 Viene Mario West Y se equivoca Se equivoca Perdió de vista A sus compañeros Mario West Viendo fantasmas Otro error Y bueno No le vimos gran cosa A Mario West Esta noche Así es Mario West Precisamente Observó un compañero Que no existía Y bueno pues ahí Pierde la oportunidad Me parece que esto Puede ser determinante Queda apenas un minuto Un minuto con 5 Y todavía la diferencia Es de 7 puntos A estas alturas Este tipo de distancia Ya resulta Complicada Si muy difícil Para fuerza regia Sin embargo Un minuto En el basquetbol Es Mucho tiempo Interesantísimo duelo Abejas Abejas ha sabido Sobreponerse A sus propios errores A sus propios errores Y Petit Y Petit Grupo En circulación El balón Desde la banda Para Víctor Buena Tendría que ser un tiro De 3 Rápido Rápida Canasta Ahí de De rolar Y ahí va la falta Fuerza regia Desconcentrado La falta Tendría que ser Hace buen rato Oh no Y marcan el ofensivo Pepe Me parece que ahí va a terminar Ahí va a terminar Aguanta muy bien Steve Monreal Con los dos pies Bien plantados Y la quinta falta De Mario West Se va a ir a descansar Mario West Hay tiempo fuera Se equivocó Fuerza regia Pepe Lo señalabas Tiene que haber venido La falta Para evitar Que el tiempo corriera Porque ahora Aparte de que no pudieron Concretar esa ofensiva Restaron una cantidad Importante de tiempo Importante rompimiento Ahí también Por no entregar Y quedan 18 segundos Pepe ya Me parece que la victoria Está en la bolsa Tienen que venir Dos jugadas rápidas De fuerza regia Y evitar una ofensiva De abejas De manera rápida Con dos disparos De tres puntos Muy poco tiempo Luis Omar Sería Sería un milagro Y el juego Parece ser Ya de abejas Con una Con una Ventaja De cinco puntos Muy difícil Muy difícil Para fuerza regia Y esperemos Que Abejas de Guanajuato Se levante Con todo Un importantísimo Triunfo Cuando estaba En la lona Al inicio Del segundo Tiempo Sí Fue mucho De De trabajo De esfuerzo Lo que ha hecho Abejas El día de hoy Para alcanzar A rescatar Esta situación Que tenía Estaba prácticamente Contra las cuerdas A reanudar Este Monreal Tendrá que venir Inmediatamente La falta Ahí está No la marca Finalmente va a terminar Ahí está El Ibis Medina Consumieron cuatro segundos Sí Y además La falta La falta fue Finalmente Reinaldo García Perdón Y es un buen tirador Ahí este Monreal Muy bloqueado Fue esta regia Ya mentalmente Y el hombre Que fue Sumó Su quinta falta Fue Reinaldo García Hace bueno Los dos Y en esta Y la última Fue el tiro Seguramente No pudo sacarla Mario West Tremendo partido Pepe Abejas de Guanajuato Pues demostrando Que en casa Se respeta Pepe La victoria Número doce Consecutiva Aquí en la colmena Acrescentando Este récord histórico De Abejas En su mejor campaña Sí En un juego Que parecía perdido Se veía La superioridad De Fuerza Rega Sin embargo Abejas Le da vuelta La tortilla Y un gran gusto Para la afición Que saldrá contenta Este domingo Así es Así es Saldrá contenta La afición Y que por supuesto Bueno pues Dejará Al rojo vivo Esta colmena Para la semana Que entra Porque la semana Que entra Nada más y nada menos Que contra los equipos Con los contra Los que se está peleando Directamente el liderato El equipo de Soles De Mexicali Y pioneros De Quintana Roo Sí Siguen los grandes Encuentros Aquí en la colmena Con las potencias De la liga nacional Profesional de básquetbol Ya vendrá El equipo de Fuerza Regia Quedan 14 segundos Y tiene que devengar Una distancia De 7 puntos Ya es complicado Únicamente Vendrán a poner Más decoroso El marcador Ahí está Mario West Pierde el balón Y va Ah sigue siendo balón Para Fuerza Regia Únicamente Pondrán Más decoroso El marcador Pepe dispara A larga distancia Alvis Medina Se queda corta La toma Colmenares La pierde Roger Dillon El pase para Mario West La falla Y se va a terminar El partido Termina el encuentro Pepe Victoria de Abejas 83 Contra 76 La victoria Número 19 De la campaña De la campaña Si El equipo de Fuerza Regia Caballerosamente Le da la mano A Abejas De Guanajuato Tremendos errores De Fuerza Regia Que estaba dominando El juego Y una felicitación a Abejas Que con mucho coraje Sacó a este valioso encuentro Así es Así es Y bueno Abejas Con este triunfo Importantísimo Para En su lucha Por mantenerse Entre los líderes Del equipo De la temporada Perdón Abejas llega A 19 triunfos Y se pone Y se pone Pues prácticamente Se pone empatado Con Pioneros Que jugará más tarde Con 19 victorias Y Alcones Rojos Tiene 20 triunfos Insisto La semana que entra Vendrá el equipo De Soles De Mexicali Y Pioneros de Cancún Precisamente Este duelo El próximo 5 de enero Será fundamental Para Abejas En busca de Posicionarse Y mejorar Mejorar lugares En la tabla Así es Y Somal Precisamente Los líderes De la tabla general Se presentan Dentro de 8 días Aquí en la colmena Después de esta Vibrante De esta espectacular Victoria Que tuvo Abejas Cuando todo parecía Que Fuerza Reg Iba a pasar Sobre el equipo Una reacción Heroica Un juego De conjunto Una comunicación Muy estrecha Un Un juego De amigos Una fraternidad Que ha logrado El señor Daniel Jaule Con este Grandioso equipo De Abejas Que nos está dando Tantas satisfacciones En esta temporada 2013-2014 Bien Numéricamente Se sigue mejorando Esta campaña Apenas se sobrepasa La Bueno Llegando prácticamente A la tercera Tercera parte De la campaña Y este Y bueno Numéricamente El torneo Es el mejor Históricamente Para el equipo De Abejas De Guanajuato Sin duda Alguna El torneo Mejorará En los números Pero sobre todo Quedará Para memoria Con el Transcurrido De los años Más allá De los números El juego El desarrollo El conjunto Que se ha hecho En este equipo Quedará Para la posteridad Para esta ciudad De Guanajuato De Guanajuato Y bueno Pues quedará Esta temporada A ver Hasta donde Se puede llegar La campaña pasada Se hizo historia Se llegó hasta Los cuartos De final Ahora Se llegarán Los play-offs Sin duda Con la posibilidad De soñar Por qué no Con las semifinales Incluso la final Claro que sí La gente de Guanajuato Sale muy feliz Esta tarde Después de esa Gran exhibición De buen básquetbol De Abejas De Guanajuato El señor Jaule En los momentos Difíciles Controló El equipo Cosa que no sucedió Con fuerza regia Que perdió Totalmente El control Y eso fue Suficiente Para que Abejas Tomara las riendas Del juego Y nos diera Esta grandiosa Victoria Esta tarde Luis Omar Así es El marcador final 83-76 La victoria Insistimos Número 19 Para Abejas El próximo viernes Aquí en la colmena Contra Sueles de Mexicali Y el próximo domingo 5 de enero Previo al día de Reyes Contra los pioneros De Quintana Roo Por lo pronto Llegamos al final Un partidazo Que vivimos el día de hoy Gracias Un gusto Un gusto Estar en este encuentro Luis Omar Y compartir los micrófonos Contigo Muy agradecido Con la familia Morales Que sigue Transmitiendo este Básquetbol de primera calidad Aquí en nuestra ciudad Guanajuato Nos vemos Nos vemos el próximo El próximo viernes Aquí en la palmena Victoria de Abejas 83-76 Nos vemos en la próxima Adiós Omar Si el plantel está muy corto O sea Espero que los dirigentes Rápidamente Traigan dos Es lo que necesitamos Porque ni siquiera Podemos entrenar bien Porque no tenemos diez Para estar cinco y cinco Entonces es muy importante Que rápidamente Tomemos acciones Son cosas del partido Los jugadores Tienen las pulsaciones A 500 por hora Entonces Por ahí es muy difícil Sostener O hacer algo Para que eso no suceda Los dos equipos Querían ganar Y es por lo que pasó No Me parece que en algún momento Los jueces tienen que Tratar de parar antes Las situaciones De así De conflicto Pero bueno Lo más importante Que el equipo Se pudo recuperar Y lo pudimos ganar El partido Con una tónica diferente El día de ayer De antier Perdón Era una ventaja Que no podían mantener El día de hoy Viniendo desde abajo Abeja saca la casa Son partidos Este El otro día Íbamos arriba Se vinieron No nos olvidemos Que jugamos Contra el último campeón Un equipo que sabe Lo que hace en la cancha Con mucha experiencia Lo ganamos bien En el cierre Así que Y hoy al revés Hoy estábamos abajo Los salimos a pelear Nosotros al partido Y lo pudimos dar vuelta O sea Es así Nosotros somos un equipo Humilde Limitado Tenemos pocos jugadores Porque con la ida De De Cristian Este Nos quedamos muy cortos Entonces bueno Espero que Que rápidamente Tengan una solución No se sabe De algún jugador Coach No tienen en la mira Alguno para completar El roster Está muy Pues corto Si Como tener Tenemos Pero bueno Tenemos que tratar De tomar decisiones Rápidas A ver si ya Para el próximo partido Podemos tener Algún jugador más Para ampliar la banca Porque estamos muy cortos Si no La gente siempre pesa Inclusive hoy A veces Llegó un poquito Tarde la gente Pero se empezó a sentir Obviamente el apoyo Y todo Y eso le cuesta Al equipo contrario Siempre la afición De aquí de Guanajuato Está apoyando al 100 Y eso fue muy bueno Para nosotros Lo que sucedió Lo que sucedió ahí Con el público Pues no se debe de hacer Está mal Yo conozco al jugador Y yo sé que él no es así Pues se me hace raro Pero está mal No se debe de pelear Uno con el público El público viene a ver el juego Por más que se metan contigo Pues uno está para eso Para hacer oídos sordos Y más nada Pero pues gracias Por el apoyo De toda la gente Bueno pues ya Termina por ser peligrosa La actitud Del jugador de Fuerza Regia Al enfrascarse En una batalla directa Con un aficionado Sí la verdad No se debe de hacer Está mal hecho En cualquier parte Ya sea aquí O cuando nosotros Vamos afuera Obviamente la gente Se mete contigo Pues para eso está Para apoyar a su equipo Yo creo que reaccionó mal Digo yo lo conozco Inclusive me llevo bien con él Yo creo que perdió la cabeza Está mal hecho Y pues sí Es peligroso Para la gente Porque es un jugador Muy grande Muy fuerte Pero no se debe de hacer Está mal hecho Bueno dos victorias más Y pues gracias a la gente Que vino a apoyar Estuvo muy buena la respuesta Vamos ganando Y a seguirle ¿no? Sí paso a pasito Ahí vamos Ahí vamos Juego a juego Como te había dicho Tratando de ganar Un juego a la vez Y pues gracias a la gente Es de vacaciones El juego fue temprano Fue en domingo Y aquí está hubo ¿no? Entonces pues mil gracias a ellos Mike se les fue Un juego de las manos Un juego muy interesante ¿Cómo te pareció el resultado? Es un buen juego Sí es Un equipo Necesito ganar Otro día Pero estaba bien Y no hay momentos Que pasó con la gente Es que se cambió El momento del juego Fue algo que marcó El futuro del juego ¿No? Esto del prendimiento De la gente El arbitraje Sí es parte de estar aquí La gente necesita Hacer en nosotros Cabezas Y así fue Así es Faltó concentración Pero para el próximo partido Todo esto le servió De experiencia ¿no? Sí en el próximo juego Vamos allá a ver Cruz Y pienso que Ya vamos a Vamos a Como es Enseñar Que pasó hoy Y no vamos a hacerlo Bueno pues mucha suerte Y más concentración Para el siguiente partido Ah de nada Gracias Adiós Bueno coach Pues un partido Cardiaco en lo deportivo Y que también termina Siendo polémico ¿no? Sí Era un juego Tipo playoff Y que estuvo bien Los dos equipos Son buenos Sabíamos Que iba a ser Un juego muy duro Lo malo es que Los árbitros No están a la altura De esto Entonces no pueden Controlar un juego Y causa problemas Como vieron ahí Y hacen cosas Realmente Se equivocan Muchas veces ¿no? Pero aparte No saben Cómo controlar el juego Dejan unos paules Muy fuertes Y luego marcan paules Que no son ni paules Entonces Ya los jugadores Van perdiendo la cabeza Y claro El jugador nuestro Nunca hubiera subido ahí Ahorita ya Les dije A la otra Va a hacer multa Y todo Nunca se debe meter Con el público ¿no? Pero mucho de eso Tiene que ver Con el arbitraje aquí Así es En la cuestión De lo deportivo Falló mucho el equipo ¿no? Fuerza Regia Falló mucho En el tercero Y en el cuarto Sí Fallamos los tiros Yo creo que no hubo La paciencia El grande Se lesionó Del tobillo En el primer cuarto Entonces Estábamos tratando De esperar por él Porque Él decía Que no podía jugar Entonces eso Cambió mucho el juego A un juego interior A un juego exterior Y los abejas Ya sabían Estaban pegados Y fallamos los tiros Que metimos Al primer tiempo Así es Es complicada Esta derrota ¿no? Porque cada vez Aunque no hay Todavía hay muchas posibilidades De llegar a los play-offs Cada vez se pierde Más posibilidades De llegar a la punta ¿no? Vamos a llegar a play-offs Eso no me preocupa La cosa es El lugar En que lleguemos Y de llegar Jugando bien A play-offs Es muy importante Así es Los siguientes partidos Tendrán que ser claves ¿no? Sí Jugamos en Jalapa Y Veracruz Que es complicado Pero la cosa es De mantener la fe Y tener más confianza En nuestros compañeros ¡Suscríbete al canal!